Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Seguimos generando contenido para la normatividad específica de los 8 recorridos virtuales para el diseño estructural que hemos planteado en este canal. El día de hoy, de manera particular, para presentarles el módulo 9 de la norma técnica complementaria para el diseño y construcción de estructuras de mampostería. De manera particular, quiero hoy referirme a la mampostería reforzada interiormente. Y de alguna manera, quiero comenzar definiendo. Es aquella con muros reforzados a base de barras o alambres corrugados de acero horizontal y verticales, colocados en las celdas de las piezas o en ductos o en las puntas. Normalmente vamos a encontrar ese acero ubicado en las puntas horizontales y verticalmente en las secciones huecas de las piezas del mampostería. El acero de refuerzo, tanto horizontal como vertical, se distribuye a lo largo y a lo alto del módulo. Es importante eso. Muy bien, vamos a los criterios de diseño y quisiera hablarles de cuantía de refuerzo horizontal y vertical. Cito, va tomando la suma de las cuantías multiplicadas por el esfuerzo de influencia, recordemos, 4200 kilos sobre cada centímetro cuadrado. El especificado de refuerzo horizontal y vertical no será menor de 8.4 kilos sobre el centímetro cuadrado. Y ninguna de las dos cuantías multiplicadas por el esfuerzo de influencia será menor de 3 kilos por cada centímetro cuadrado. ¿Ok? Máximos y mínimos. Muy bien, ahora el refuerzo vertical, el refuerzo vertical en el interior del muro, tendrá una separación no mayor de 6 veces el espesor del mismo, ni mayor que 800 milímetros, 80 centímetros. ¿Va? Refuerzo en los muros, en los extremos de los muros, deberá colocarse por lo menos una barra vertical del número 3, recordemos, 3 octavos, con un esfuerzo de influencia de 4200 kilos por centímetro cuadrado. En todo extremo de muros, en la intersección entre muros o a cada 3 metros. ¿Va? Muy bien, portero de relleno y concreto de relleno. Para el colado de las celdas, donde se aloje el refuerzo vertical, podrá emplearse o bien mortero o bien concreto. ¿Va? Sí. Sí quisiera señalar que, que es muy importante la correcta fabricación de una estructura rocazada interiormente. Sí, y una de las grandes oportunidades es que quede bien colado, ya sea el mortero o el concreto, en la celda. Desde aquí no por viaje, ¿no? Como las secciones es pequeñita, no siempre logramos hacer una correcta colocación del concreto. Muy bien. Refuerzo a la norma dice, el hueco de la pieza celda tendrá una dimensión mínima igual o mayor que 50 milímetros y un área no menor que 3 mil milímetros cuadrados. Con eso podemos asegurar un poquito que se coloque correctamente el rendimiento. Los muros transversales. Cuando los muros transversales sean de carga y lleguen a tope sin traslade de piezas, será necesario unirlo mediante dispositivos que aseguren la continuidad de la estructura. En los muros con aberturas existirán elementos de refuerzo vertical y horizontal en el perímetro de toda abertura, cuya dimensión exceda 600 milímetros. Para estructuras tipo 1 y 400 milímetros en estructura tipo 2. Recordemos, estructuras tipo 1, aquellas tienen menos de 2 niveles de altura y menos de 250 metros cuadrados de construcción. En estructuras tipo 2 vamos a tener más de 2 niveles de altura y más de 250 metros cuadrados de construcción. Muy bien, espesor y relación altura a espesor de los muros también. En estructuras tipo 1, el espesor de los muros de una bambucería, T, bambucería, no será menor que 100 milímetros. Ni 120 milímetros en estructuras tipo 2. Mi recomendación, aunque sea estructura tipo 1, mándenle los 12 fiergos de espesor. ¿Por qué? ¿Qué está tomando? En ningún caso de la relación altura libre a espesor de la bambucería, o sea, H sobre T, excederá de 25. Pretiles, estos que normalmente menospreciamos y que se comportan mal. Los pretiles o parapetos deberán reforzarse interiormente con barras de refuerzo verticales. No los podemos dejar sin refuerzo interior o sin confinar. O se deberá proporcionar refuerzo horizontal en la parte superior de pretiles o parapetos, cuya altura sea superior a 50 milímetros. Entonces, si encontramos un pretil de más de 50 centímetros, tenemos que mandarle bien. Si es confinada, su cadena, su cerramiento, o si lo que sale interiormente, su acero, morisco. ¿De hecho? Creo que con eso me gustaría quedarme el día de hoy aquí. Espero que se haya logrado el objetivo, que es resumir en en treves minutos los datos manoles de esta parte de la norma que está en el proyecto. ¡Adiós! ¡A seguir trabajando! ¡A seguir trabajando!